Venga El camión de coches ¿Lo abres? Sí ¿Y eso qué? Es un coche Venga, aquí sí Azul Azul oscuro Azul oscuro Sí Eh, mamá me enseñe algo a mí, a papá ¿Ese qué es? ¿Granco? Ese sí, ese es blanco Ese fue esta ¿Qué nene? ¿Color verde? ¿Color verde? Sí Ese ahí yo, eh Muy bien ¿En la maría te encanta? Que lo estás aparcando Sí Este vehículo en su momento Cuando cumplió los dos años Vamos, causó furor Porque aparte de Sí, ese coche Para comer el camión Sí Aparte de ser un vehículo grande Por el camión Cojo, se ha llevado el chiquitito Al pequeño como Como le ocurría Al mayor Pues lo que más le gustaba Vamos, lo que más le gusta Es abrir y cerrar La La tapa Como voy a diciendo Pues eso Aparte de que era un vehículo Grande No cero No cero No cero No cero Vais a terminar rompiendo la tapadera Pues aparte tenía todos Ni a papá Ni a papá Bueno, déjase Déjale un coche No se lo quite Yo voy a testar En la canja Yo voy a testar Bueno, pues Mira Pues venía con un montón De vehículos Y claro Eso ya Le enganchó Ya le gustaban los vehículos Bueno, pues Esto fue De la joteosis Ahí se lo ganaron Y este Y este Una ranchera De color La ranchera Le voy a ir en la canja Le voy a ir en la canja Mamá Sí, como la que tiene en la naranja Que tiene que estará En el otro lado del camión Pues Este juguete Estuvo meses y meses No, tan sencillo Como un camión de vehículos De transporta vehículos Meses y meses Jugando al camión De vez en cuando Lo coge ya Pero sobre todo porque Echábamos carreras en el pasillo Sí ¿Eso? ¿Te acuerdas? Sí, de acuerdo Papá Y corría Tu chueva ¿Eso coche? ¿Dais? Sí ¿Me voy a estar así? Sí Hace un momento Me he jugado A carreras con los coches De Blaze Y En este lado No hay de este Divierto todavía Hay más coches De estos de Diferentes De los que Te había el camión Yo quiero vivir papá Ya han desabierto La otra ¿Es no puede? ¿O es que? Mira Y aquí tengo otro Sí Ese es azul Sí Venga Yo no me voy Tira fuente Así para arriba No sé cómo se ve No tenía el camión Los coches Que tenía el camión Eran Más sencillos Incidentes colores Y este ¿Viste que no es el color? Negro Negro Igual 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 Es el coche Igual Un tono diferente De amarillo Pero sí Amarillo Entonces los hemos ido adquiriendo Y para tenerlos Un poco más recogidos Pues Coches clásicos Más modernos De otro tipo de marca Y colección Esos coches están chulísimos Una de las últimas cosas Que hizo con el camión Era montarse encima ¿Has aparcado ahí el camión? ¿Qué? ¿Has aparcado ahí el camión? Sí Una de las cosas que hacía Vamos En los últimos días que lo vi Era montarse encima del camión E iba así Iba como si fuera Una parte del camión O el conductor del camión encima El asa del camión Que lo puedes transportar Así Vamos Tú lo llevabas Con dos años Ya rememoraremos Las grandes carreras En el pasillo Y si Se vuelve a inventar Alguna cosa Como montarse encima del camión Pues También lo vas Si no en este En En alguno más Para de vehículos El asa del camión ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video